Cámara, enséñales, sin miedo, es sin miedo al éxito papi, eso, mira, uh la la, chulada, ahora otra vez para arriba, limpio, eso, cámara, enséñales, sin miedo, es sin miedo al éxito papi, eso, cámara, enséñales, sin miedo, es sin miedo al éxito papi, eso, mira, uh la la, chulada, ahora otra vez para arriba, limpio, eso, Piensa en tu nena, en tu ex Échale solo, muñeco Agárrese, machín Es sin miedo al éxito ¡Eh! ¡Eres el perrote mayor! ¡Agárrate, mijo! ¡Agárrate! No, pues es la fábrica de muñecos Porque chequen a mis chamacos Puro muñeco Chavos, quítate la playera, hijo Que las nenas quieren ver carne magra Mira, ¡voalá! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahí está! Cámara, enséñales Sin miedo Es sin miedo al éxito, papi Eso Mira, ¡uh! ¡Lalá! ¡Chulada! Ahora otra vez para arriba ¡Limpio! Eso Piensa en tu nena, en tu ex Échale solo, muñeco Agárrese, machín Es sin miedo al éxito ¡Eh! ¡Eres el perrote! Cámara, enséñales Sin miedo Es sin miedo al éxito, papi Eso Mira, ¡uh! ¡Lalá! ¡Chulada! Ahora otra vez para arriba ¡Limpio! Eso Piensa en tu nena, en tu ex Échale solo, muñeco Agárrese, machín Es sin miedo al éxito ¡Eh! ¡Eres el perrote mayor! Cámara, enséñales Sin miedo Es sin miedo al éxito, papi Eso ¡Uh! ¡Lalá! ¡Chulada! Ahora otra vez para arriba ¡Limpio! Eso Piensa en tu nena, en tu ex Cámara, enséñales Sin miedo Es sin miedo al éxito, papi Eso ¡Uh! ¡Lalá! ¡Chulada! Ahora otra vez para arriba ¡Limpio! Eso Piensa en tu nena, en tu ex ¡Échale solo, muñeco! Agárrese, machín Es sin miedo al éxito ¡Eh! ¡Eres el perrote mayor! ¡Agárrate, mijo! ¡Agárrate! Cámara, enséñales Sin miedo Es sin miedo al éxito, papi Eso ¡Uh! ¡Lalá! ¡Chulada! Ahora otra vez para arriba ¡Limpio! Eso Piensa en tu nena, en tu ex Cámara, enséñales Sin miedo Es sin miedo al éxito, papi Eso ¡Uh! ¡Lalá! ¡Chulada! Ahora otra vez para arriba ¡Limpio! Eso Piensa en tu nena, en tu ex Cámara, enséñales Sin miedo Es sin miedo al éxito, papi Eso ¡Uh! ¡Lalá! ¡Chulada! Ahora otra vez para arriba ¡Limpio! Eso Piensa en tu nena, en tu ex Cámara, enséñales Sin miedo Es sin miedo al éxito, papi Eso ¡Uh! ¡Lalá! ¡Chulada! Ahora otra vez para arriba ¡Limpio! Eso Piensa en tu nena, en tu ex Cámara, enséñales Sin miedo Es sin miedo al éxito, papi Eso ¡Uh! ¡Lalá! ¡Chulada! Ahora otra vez para arriba ¡Limpio! Eso Piensa en tu nena, en tu ex Cámara, enséñales Sin miedo Es sin miedo al éxito, papi Eso ¡Uh! ¡Uh! ¡Lalá! ¡Chulada! Ahora otra vez para arriba ¡Limpio! Eso Piensa en tu nena, en tu ex Cámara, enséñales Sin miedo Es sin miedo al éxito, papi Eso ¡Uh! ¡Uh! ¡Lalá! ¡Chulada! Ahora otra vez para arriba ¡Limpio! Eso Piensa en tu nena, en tu ex Échale solo, muñe Agárrese, machín Es sin miedo al éxito ¡Eh! ¡Eres el perrote mayor! ¡Agárrate, mijo! ¡Agárrate! No, pues es la fábrica de muñecos Porque chequen A mis chamacos Puro muñeco Chavos, quítate la playera, hijo Que las nenas quieren ver Carne magra Mira ¡Vualá! ¡Uh! 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 Ahí está Observen Como por arte de magia Ya estamos ¡Ya estamos! Cámara, enséñales Sin miedo Es sin miedo al éxito, papi Eso Mira ¡Uh! ¡Lalá! Chulada Ahora otra vez para arriba ¡Limpio! Eso Piensa en tu nena, en tu ex Cámara, enséñales Sin miedo Es sin miedo al éxito, papi Eso Mira ¡Uh! ¡Lalá! Chulada Ahora otra vez para arriba ¡Limpio! Eso Piensa en tu nena, en tu ex Échale solo, muñe Agárrese, machín Es sin miedo al éxito ¡Eh! ¡Eres el perrote mayor! ¡Agárrate, mijo! ¡Agárrate! No, pues es la fábrica de muñecos Porque chequen A mis chamacos Puro muñeco Chavos, quítate la playera, hijo Cámara, enséñales Sin miedo Sin miedo Es sin miedo al éxito, papi Eso Mira ¡Uh! ¡Lalá! Chulada Ahora otra vez para arriba Cámara, enséñales Sin miedo Es sin miedo al éxito, papi Eso Mira ¡Uh! ¡Lalá! Chulada Ahora otra vez para arriba ¡Limpio! Eso Piensa en tu nena, en tu ex Cámara, enséñales Sin miedo Es sin miedo al éxito, papi Eso Mira ¡Uh! ¡Lalá! Chulada Ahora otra vez para arriba ¡Limpio! Eso Piensa en tu nena, en tu ex Cámara, enséñales Sin miedo Es sin miedo al éxito, papi Eso Mira ¡Uh! ¡Lalá! Chulada Ahora otra vez para arriba ¡Limpio! Eso Piensa en tu nena, en tu ex Cámara, enséñales Sin miedo Es sin miedo al éxito, papi Eso Mira ¡Uh! ¡Lalá! Chulada Ahora otra vez para arriba ¡Limpio! Eso Piensa en tu nena, en tu ex Échale solo, muñe Agárrese, machín Es sin miedo al éxito ¡Eh! ¡Eres el perrote mayor! ¡Agárrate, mijo! Cámara, enséñales Sin miedo Es sin miedo al éxito, papi Eso Mira ¡Uh! ¡Lalá! Chulada Ahora otra vez para arriba ¡Limpio! Eso Piensa en tu nena, en tu ex Cámara, enséñales Sin miedo Es sin miedo al éxito, papi Eso Ya ¡Uh! ¡Lalá! Chulada Ahora otra vez para arriba ¡Limpio! Eso Piensa en tu nena, en tu ex Échale solo, muñe Agárrese, machín Es sin miedo al éxito ¡Eh! ¡Eres el perrote mayor! Cámara, enséñales Sin miedo Es sin miedo al éxito, papi Eso ¡Uh! ¡Lalá! Chulada Ahora otra vez para arriba ¡Limpio! Eso Piensa en tu nena, en tu ex Échale solo, muñe Agárrese, machín Es sin miedo al éxito ¡Eh! ¡Eres el perrote mayor! ¡Agárrate, mijo! ¡Agárrate! No, pues es la forma